David Ausbel Ausbel nació el 25 de octubre de 1918 en Brooklyn, Nueva York, hijo de una familia judía emigrante de Galicia, imperio austro-húngaro. Es nieto del historiador Nathan Ausbel, especializado en historia del pueblo judío. David Ausbel estudió psicología en la Universidad de Pensilvania y Medicina en la Universidad de Middlesex. Trabajó como asistente de cirujano y fue psiquiatra residente del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Se interesó especialmente en el campo de la adicción a las drogas y se convirtió en psiquiatra en el Hospital Estatal de Buffalo en 1947. Enseñó psicología en la Universidad de Long Island y psiquiatría en la Universidad de Yeshiva. En 1950 se convirtió en jefe de la Oficina de Investigación Educativa de la Universidad de Illinois. En 1957 David Ausbel recibió una beca de investigación para estudiar en Nueva Zelanda. Allí continuó con su trabajo en el desarrollo psicológico mediante investigaciones comparativas interculturales sobre la minoría étnica maorí. David Ausbel trabajó a lo largo de su carrera profesional como docente en varias universidades y se retiró del trabajo académico en 1973. Luego comenzó a practicar la psiquiatría. Después de terminar su formación en psiquiatría estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo su doctorado en psicología del desarrollo. Entre 1950 y 1966 trabajó en proyectos de investigación en la Universidad de Illinois donde publicó extensivamente sobre psicología cognitiva. Fue director del departamento de psicología educacional para posgrados en la Universidad de Nueva York donde trabajó hasta jubilarse en 1975. En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por su contribución distinguida a la psicología de la educación. David Ausbel falleció en la mañana del 9 de julio de 2008 a la edad de 89 años. Una de sus frases más conocidas es, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñele consecuentemente.